Y ese bienestar que estamos buscando puede ser un bienestar, podemos dividirlo en dos, un bienestar que viene de afuera o un bienestar que viene de adentro. Y el hecho de que nosotros estemos aquí reunidos, dudo mucho que sea para conseguir ese bienestar externo, por cosas materiales, no creo que estemos por eso aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Porque es verdad, es verdad que nosotros venimos aquí porque buscamos ser felices, buscamos un bienestar. Pero también sabemos que ese bienestar no proviene de fuera, sino que proviene de dentro. Y es verdad también que cuando ese bienestar es interno, también se va a demostrar hacia afuera. Y eso es lo que también decía Maggie, el hecho de que personas muestren una buena actitud, una buena sonrisa, también es de ese trabajo interno. Gracias. 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 Y por otro lado está esa felicidad o bienestar interno y para para que podamos construir ese bienestar o podamos conseguir ese bienestar interno por eso están las distintas creencias religiosas los distintos principios filosóficos que lo principalmente lo que buscan lo que buscan es ayudarnos es ayudarnos a establecer puntos en los cuales nos ayuden a ver la importancia de cultivar acciones positivas como o cualidades como la paciencia, el amor, el sentirse satisfecho con lo que uno tiene y es curioso porque así como hablamos de las cosas externas, si el bienestar externas, si el tener más cosas externas, 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 el tener más posesiones implica más trabajo para mantenerlas, más problemas, sin embargo, cuando hablamos del aspecto interno, entre más cualidades tenemos, no nos dan más trabajo ni requiere más esfuerzo en nuestra parte, al contrario, entre más cualidades internas vamos desarrollando, más felices y contentos nos sentimos y yo creo que esa es la principal razón por la cual estamos aquí reunidos para tratar de desarrollar esas cualidades internas que van a traer ese bienestar interno y así cada vez encontrarnos mejor. Gracias. 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 No es simplemente por escuchar y volver a escuchar esas palabras esos consejos como uno de repente se convierte en buena persona o de repente ya genera ese buen corazón. No es suficiente escucharlo. No es suficiente escucharlo. Por lo tanto, lo que la información que recibimos, los consejos que vamos escuchando, lo que va, lo que toca hacer para que, porque lo que queremos es cambiar nuestra mente, pues para que nuestra mente logre cambiarse hace falta metérnoslo en la mente. Hace falta que toda esa información por nuestra cuenta la empecemos a analizar, investigar, y entre más la investigas, también cada vez más tratas de que esa información se vaya mezclando, metiéndose bien adentro en tu mente, y así es como poco a poco vas convirtiéndote en mejor persona. O en otras palabras, lo que nos va, lo que nos está ayudando a convertirnos en mejores personas es la información que hemos recibido, que nos queda muy muy claro cómo, toca ahora hacerlo, ponerlo en práctica. No podemos pretender que solo con escuchar ya todo se convierte en lo que queremos. Es a través de aplicar esos consejos, esas instrucciones en nuestra vida, lo que nos va a ayudar a convertirnos en mejores personas. Es al igual que una persona que está enferma. Una persona que está enferma, para que pueda curarse, se tiene que tomar la medicina. No basta con que la tenga la medicina, tiene que tomársela. Pero lo mismo con nosotros, no basta tener esa información de cómo ser mejores. Ahora hay que aplicarlo en nosotros, aplicarlo en mi mente. Y de hecho, también lo que nosotros en el budismo se habla meditación, se trata precisamente de interiorizar esa información. Familiarizarte con ella, para que así puedas ya con seguridad aplicarla en tu vida. Sí, eso es lo que nos va a ayudar a hacer con nosotros, pero también lo que nos va a ayudar a hacer con nosotros. y eso es una familia que me iban a ella. Y me dieron otra familia. Yo me dieron mucho la familia. Y me dieron la familia. Y me dieron la familia. Y yo les dieron la familia. La familia. Y yo, que no me dieron. Entonces, vamos a ver cómo se estábamos. Si uno de los propósitos por los cuales venimos aquí puede ser porque estamos pasando por una situación difícil o porque no nos encontramos muy bien emocionalmente hay un malestar interno y entonces venimos para ver si sacamos algo de aquí que nos pueda ayudar a encontrarnos mejor y eso puede ser una razón válida para estar aquí o a lo mejor también puede ser otro el caso de que yo no tengo ningún problema en particular no es que no tenga problema, pero no hay ninguno así muy serio que me lleve a estar deprimido, triste o sentirme mal no, estoy bien, pero quiero estar mejor quiero desarrollarme más y encontrarme mejor y eso también es algo que estamos buscando entonces estamos aquí porque buscamos un beneficio queremos encontrarnos mejor así que no podemos quedarnos solo con escuchar la información y ya está escuchar esos consejos, esas instrucciones no nos podemos conformar con eso porque solo el escucharlo solo escuchar y no hacer nada al respecto sería como, a ver, no es malo porque estamos dejando ya solo con el hecho de escucharlo ya estamos dejando unas huellas muy positivas en nuestra mente pero la verdad es que eso también lo pueden hacer los animalitos también puede estar aquí escuchando, aunque no entiendan ni una sola palabra pero está entrando por sus oídos esa información y ya está entonces nosotros como seres humanos con una inteligencia superior con una capacidad superior que la de los animales no nos podemos quedar al mismo nivel por eso no hay que conformarnos solo con recibir y escuchar esa información hay que también investigarla nos están hablando, por ejemplo del exceso de deseos de querer y querer y querer primero hay que empezar a identificar eso qué es esa mente deseosa empezar a identificarla cómo es, qué es, cómo funciona y ver todos los inconvenientes que trae cuando nos dejamos llevar por esa mente del deseo pero hay un montón de defectos muchos defectos y es muy bueno porque entre más defectos veamos más rechazo generamos a esa mente de deseo y también verlo la otra parte cuando una mente está libre de deseo o tiene pocos deseos qué beneficios le trae cómo le puede ayudar en la vida y así como ahora hablamos de la mente de deseo también podemos aplicarlo en las otras cualidades que queremos desarrollar y los opuestos de estas por ejemplo por ejemplo la insatisfacción qué es, cómo nos daña cómo nos perjudica verle un montón de defectos y ver por otro lado todas las cualidades todos los beneficios de una mente satisfecha y así vamos también con otras cualidades como la paciencia, etc. lo importante de esto lo que es muy importante es ver por nosotros mismos ya tenemos la información ahora por nosotros mismos irla reflexionando irla recordando ver los inconvenientes de uno los beneficios del otro cómo va a afectar uno a mi mente cómo uno afecta, daña y cómo el otro nos beneficia esa es la parte más importante porque es la parte que nos va a empujar a ya ir mejorando como personas la gente al infierno donde está la gente está muy bien el reflejo lo que no por lo que no nos va a afectar a la gente nos va a afectar y el reflejo se va a afectar y la gente nos va a afectar y nos va a afectar . Todo esto es con la finalidad de conseguir esa felicidad y bienestar interno. Pero también hay otro punto. Si nosotros queremos que ya no estar más expuestos al sufrimiento, que el sufrimiento no nos afeite, que ya incluso más aún, que no venga a nosotros más sufrimiento. Que eso significa el que podamos conseguir una felicidad permanente, una felicidad que ya no se vea alterada, que ya no cambie, que se quede siempre en ese estado de bienestar y felicidad. Pues para conseguir ese estado estable, inmutable de felicidad, no viene por el ama o no viene de los budas, viene de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo. Y ese cambio que buscamos, esa felicidad duradera que buscamos, viene a través del estudio, de nuestro propio análisis, de un trabajo interno de cada uno. Porque, por otro lado, tenemos otra opción. Cuando nos vienen situaciones difíciles, hundirnos en ellas, el estar solo, enfocado en esas situaciones difíciles, difíciles. Y el problema de solo estar pensando en mi problema, en mis dificultades, es que te haces daño. Porque es como si te pusieras a ti mismo cada vez más peso, más peso. Y claro, entre más peso te vas poniendo, pues más dura la carga y más fácilmente te vas hundiendo. Entonces, es... Y no podemos decir, bueno, es que en esas situaciones nuestra mente no puede pensar en otras cosas. Claro que sí. Claro que puedes pensar en otras cosas y salir de ese hoyo en el que te metes de solo mi problema. Tienes que controlar tu mente y empezar a enfocarla en el tipo de pensamientos que te van a ayudar y no en los que te están hundiendo. Tienes que controlar tu mente y no en los que te van a ayudar y no en los que te van a ayudar y no en los que te van a ayudar y no en los que te van a ayudar. Tienes que controlar tu mente y no en los que te van a ayudar y no en los que te van a ayudar. Tienes que controlar tu mente y no en los que te van a ayudar y no en los que te van a ayudar y no en los que te van a ayudar. Tienes que controlar tu mente y no en los que te van a ayudar. Tienes que controlar tu mente y no en los que te van a ayudar. daño, no nos perturbe en nuestra mente, es a través de nosotros manejando nuestra propia mente, porque algunos pueden pensar, bueno, es que cuando estás en esta situación, tu mente no puede pensar en otra cosa que en eso, pero claro que sí puede pensar en otra cosa, si tú creas los pensamientos apropiados ya ese malestar mental sales de ese malestar mental no es como el cuerpo, el cuerpo si está malito, no porque pienses, no, estoy muy bien ya con eso te curas, por supuesto que no no te curas solo porque piensas, ya me curé te curas cuando hay un tratamiento hay una medicina, hay una herida, no se curan nada más porque, ah, ya me curé es un tratamiento un proceso, el que se requiere por parte del cuerpo que poco a poco se vaya otra viendo, otra vez a recuperar y así estar mejor pero la mente no le hace falta tanto tiempo para recuperarse la mente se recupera en el momento en el cual cambias de pensamiento piensas en otra dirección porque cuando cuando una persona está enferma ya no solo y es muy importante ver cómo manejar nuestra mente porque si hay algo que nos afecta una enfermedad física pero luego no solo está la enfermedad física y las molestias que eso trae consigo sino también toda la carga emocional que ponemos encima de esa enfermedad y hace todavía más pesada más intolerable esa enfermedad para poner un ejemplo si alguien se enferma de cáncer y ya solo con la palabra cáncer ya es algo que le agobia es algo que la pone mal entonces ya no solo es la enfermedad en sí sino toda esa carga de pensamientos que va poniendo que hace que esa persona esté triste esté mal tenga hasta mala cara pero ya no estamos hablando solo de la enfermedad son los pensamientos que va creando lo que está agitando y afectando principalmente esa persona aparte del cáncer por supuesto pero es una carga extra suele ser una carga todavía muy pesada por eso hay que en los momentos en los cuales estamos con una situación difícil en vez de cerrar nuestra mente y enfocarse solo en esa situación el consejo es mejor abrir tu mente y empezar a ver más cosas que solo ese problema que sí puede ser muy grave muy difícil muy pesado pero abre tu mente y entre más podamos abrir nuestra mente salir de solo estar fijado en eso salir de ahí entonces ya estará la parte física sí pero la parte emocional que le pone más peso ya la estamos quitando de en medio y ya la situación a pesar de la enfermedad a pesar del cáncer lo que quiera ya se vive distinta porque está sí está la enfermedad pero toda esa carga emocional que le ponemos encima se vuelve más difícil y hay que pensar con lógica esa carga emocional que estoy poniendo encima de ya mi enfermedad pero encima lo estoy haciendo más difícil ayuda en algo realmente ese tipo de pensamientos me están sanando de mi enfermedad o peor aún me están perjudicando me están haciendo peor la enfermedad y me están creando incluso mucho mucho más sufrimiento que solo el sufrimiento que la enfermedad ya me provoca así que es importante que cada uno de nosotros tenga muy claro cómo debemos enfocar nuestra mente porque el que podamos vivir estar bien mentalmente independientemente de los problemas desafortunadamente no es que haya una inyección que nos pueda meter y ya estamos felices independientemente de la situación eso viene cuando estamos trabajando con nuestra mente cuando estamos trabajando nuestros pensamientos y dirigiéndolos apropiadamente a No, no, no. 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 Así es nuestra realidad. Queremos que todo salga bien. Queremos que todo salga de la manera que queremos ser felices. Pero a veces no salen las cosas como nosotros queremos o como deseamos o al contrario, vienen de la manera en que no deseábamos que sucediera. Pero hay que aprender a aceptarlo como la realidad porque de lo contrario podemos caer en el error de culpar a otros de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Y empezar es por culpa de este, es por culpa de aquel, es por culpa de fulanito por el cual yo estoy así o estoy asá. Y hay que saberlo. Hay que tener claro que el empezar a culpar a otros de mis problemas, responsabilizar a otros de mis problemas es un error. Porque si yo estoy metido en este problema, si me ha tocado a mí, es porque yo creé las causas para vivirlo. Pero si no hubiera creado yo, si no hubiera creado yo las causas, no lo hubiera experimentado. Si es verdad que esa persona hizo, dijo lo que quiera, pero esa persona solo fue la condición que dio lugar, que la causa que yo tenía madurara. Porque si yo no hubiera creado esa causa, por más que estuvieran las condiciones, no maduraría, no lo iba a experimentar. Pero si lo experimento es porque yo creé las causas. Y también nos podemos preguntar, bueno, ¿significa que esas causas que vamos creando y que experimentamos luego los resultados, son causas que hemos creado única y exclusivamente en esta vida? De lo que hemos hecho, estamos viviendo los resultados de lo que hemos hecho solo en esta vida? La respuesta es no. No todo lo que estamos experimentando, tanto lo bueno como lo malo, son resultado de acciones que hemos hecho únicamente en esta vida. No. En realidad, la mayor parte de las experiencias, tanto las buenas como malas que tenemos, son el resultado de acciones que hemos hecho en vidas anteriores. En vidas anteriores hemos hecho muchas cosas. Y ahora están madurando, ahora están naciendo. Que sí que habrá alguna que otra que la hice aquí, en esta vida, y la estoy experimentando en esta vida. Pero es pensar más en general y más ver que, bueno, yo hice acciones negativas o virtuosas y ahora experimento los resultados de cada una de ellas. Y este tipo de pensamiento, si nosotros llegamos a creerlo y a convencernos de esa ley de causa y efecto, que lo que estoy experimentando es resultado de mis propias acciones, si logramos convencernos de él, nos beneficia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque entonces ya no culpamos a otro y nos da como la herramienta para aprender a vivir con otra actitud las situaciones que vivimos. Para volver al ejemplo de la enfermedad. Si una persona está enferma, yo estoy enfermo, uno se pregunta ¿por qué a mí me tocó esta enfermedad? ¿Por qué a ellos no? Ellos están muy sanitos y ellos comen fatal. En cambio yo que me alimento de comida biológica, trato de comer bien, trato de no comer muchas grasas y todas esas cosas, y yo soy la que me enfermo y los demás que comen de todo y están de maravilla. ¿Por qué? Y a veces incluso llegamos a molestarnos de ello. ¿Por qué a mí me tocó y a ellos no? En realidad, si enfocamos bien nuestro pensamiento, bueno, pues yo he creado las causas. No de ahora en esta vida, es mejor pensar en vidas pasadas. He creado las causas para experimentar esta enfermedad. Y ahora pues maduraron, ahora las estoy experimentando. Las causas que creé, por eso las estoy viviendo. Y si nosotros llegamos a empezar a enfocar nuestros pensamientos de esa manera, nos da mucho alivio de ya no esa actitud negativa de estar culpando a otros, porque así, porque nos las quitamos de en medio. Y eso de verdad nos da mucho alivio. Y nos hace estar contentos. Ese tipo de pensamientos nos ayuda a estar mejor, más en paz. En las situaciones difíciles nos ayuda a encontrarnos bien. Y en las situaciones buenas, pues más bien todavía. Así que este tipo de dirigir nuestro pensamiento nos puede beneficiar muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, sí. Vamos al ejemplo de la enfermedad. Si a nosotros nos ha tocado vivir esta enfermedad, es porque hemos creado las causas para experimentarlo. Y cuando uno empieza a dirigir su mente en esa dirección, con esos pensamientos, yo he creado las causas y por eso ahora las estoy viviendo, ya está. Es muy sano porque nos da mucho alivio. De lo contrario, nos pueden surgir emociones negativas como el enfado y empezar a enfadarse. ¿Por qué a mí y no a los demás? ¿Por qué a mí si yo me he cuidado muchísimo y los demás no? O enfadarte con la enfermedad misma, o enfadarte con uno mismo, o enfadarse con otro pensando que ser responsable de que ahora yo estoy enferma. Entonces, el enfado, esa emoción del enfado, cómo nos está carcomiendo por dentro. Y yo creo que todos sabemos, o por lo menos hemos escuchado, algunos de los inconvenientes del enfado, de dejarnos llevar por el enfado. O los hemos visto esos inconvenientes. En realidad, cuando se habla de los inconvenientes o el daño que el enfado provoca, hay de dos tipos, los que podemos ver y también hay daños que no podemos ver. Pero dice que mejor no les cuento de esos porque se me van a deprimir mal. Por lo menos los que vemos, ya vemos que son bastante desagradables. Como para desear, no dejarnos llevar mucho por el enfado. No, no dejarnos llevar mucho por el enfado. En el caso de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. el 1, el 2, el 3, el 1, el 1, el 1. Así que el punto está en tratar de encontrar esos tipos de pensamientos, tratar de que nuestra mente generemos ese tipo de pensamientos que nos ayuden a encontrarnos mejor, con una actitud mejor, más alegre, más feliz. Pero eso viene de cómo estamos pensando, qué tipo de pensamientos vamos generando. Por supuesto que hay problemas, tenemos problemas. Y por supuesto que hay problemas realmente serios y otros problemas muy ligeritos, sin mucha importancia. Pero a veces ya no es solo la gravedad o no del problema, sino cómo dirigimos nuestros pensamientos. Y si nosotros empezamos a no dejarnos llevar por esos pensamientos que nos hacen daño, que no nos están hundiendo, sino aquellos pensamientos que nos van a ayudar a estar mejor, más felices, más contentos, entonces vamos creando más tolerancia ante las dificultades. Es decir, podría ser un problema muy grave, pero ya no nos afecta, ya no nos hace, emocionalmente no nos hace daño. Está ahí el problema, está ahí. Pero yo emocionalmente me encuentro bien, me encuentro contenta, feliz. Y muy importante, con una mente tranquila. Y es de verdad importante procurar que nuestra mente esté tranquila, calma. ¿Por qué? Porque entre más tranquila y en paz esté mi mente, menos probabilidades de crear pensamientos negativos y de crear negatividad. Más probabilidades de ir creando virtud, de ir familiarizándonos con cualidades positivas. Y claro, entre más pensamientos positivos, más acciones positivas, más virtud vas creando, porque es una balanza, las negatividades van disminuyendo. Y así llega un momento en el cual vas mejorando, 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 hasta que llega un momento en el cual esa felicidad inmutable se consigue. Porque es posible conseguirla. Es un trabajo interno intenso, pero es posible. El truco está en que podamos transformar nuestra mente. Y cuando dice transformar la mente es transformar nuestros pensamientos, transformar nuestra actitud. Y si logramos transformar nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra visión, el sufrimiento ya no nos afectará. Llegará un momento que el sufrimiento ni siquiera va a venir. Un momento en el cual quedemos libres de todo sufrimiento. Y si ya no hay sufrimiento alguno, entonces la felicidad es inmutable. Y a veces sí suena un poco raro, pero es posible. Es un trabajo interno. Por eso, volviendo al principio, la felicidad, ese bienestar que buscamos, tiene que venir de un trabajo interno. Porque si esperamos que la felicidad venga de afuera, entonces pensamos, entre más se va desarrollando lo externo, más felices somos. Sabemos por experiencia que no. Un ejemplo, hace, en el siglo pasado, en los 40, en los 30, por ahí, si alguien nos hubiera dicho de que existirían los ordenadores como ahora, que eres capaz de hacer una cosa y estos trabajos. Entonces, si alguien nos los contara en esa época, quedaríamos alucinados y pensaríamos, qué bien, si hubiera ese instrumento que llaman ordenador, el trabajo se facilitaría, podríamos hacer más cosas, con mayor rapidez, más comunicación, mayor eficiencia. Y sí, es verdad, gracias a la tecnología, tenemos más herramientas, más, podemos ejercer un tipo de trabajo más rápido, más eficiente, pero también es verdad, con el avance tecnológico, vienen más problemas, problemas que en la antigüedad no se tenían, pero que vienen, a lo mejor, es un trabajo que quieres hacer, se te estropea el ordenador, tardas más en hacerlo, es decir, puede venirte más problemas de lo que uno esperaba. Así que, a lo mejor, nosotros pensamos que lo externo, en algún momento, sí, esa tecnología nos va a ayudar y sí, nos ayuda, pero también trae consigo otros problemas y también nos afecta. Por eso, la felicidad duradera que estamos buscando, no la podemos encontrar afuera. Entonces, la otra opción es encontrarla dentro, dentro de nosotros, con nuestro propio trabajo y viendo, observando nuestra propia mente. Porque el avance tecnológico de la ciencia, no podemos negarlo, ha sido muy bueno, muy beneficioso, pero lo que Gueshara también decía hace un momento, pero la mente es algo que no es material y por lo tanto, hay muchos aspectos que a la ciencia se le escapa, porque como no la pueden ver con sus aparatitos, microscopios, todavía no la encuentran, no la pueden estudiar en profundidad. No, no la pueden ver con sus aparatitos, no la pueden ver con sus aparatitos, No, no la pueden ver con sus aparatitos, Por ejemplo, si fuéramos… Alfredo, imagínate, ¿cuánto uno se podría tardar si tratara de irse… bueno, andando, hasta América es imposible, pero utilizando los medios antiguos de transporte, ¿cuánto se puede tardar uno? ¿América? Sí. No sé, un año o… Ah, Geshe-la lo dice porque conoce algo de historia, de que los españoles iban mucho a América y en ese entonces no había aviones. México, Chile, ¿cuántas son razas? Entonces, ¿cómo es que llegaron a conquistar y a dominar países como México, Chile, Sudamérica? Grande, está muy lejos. Sí, sí. ¿Cuánto tardaban? Sí. ¿Cuánto tardaban en llegar en barco? Ah, meses y meses. No tendrían más. 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 Pero ahora con los aviones, en unas horas ya estamos ahí. Es decir, no podemos negar que la ciencia, la tecnología ha sido de mucho beneficio para la sociedad. Porque antes desplazarse de un lugar a otro, a un país a otro, era muy difícil. Años, meses, lo que tardabas en llegar. Ahora con los aviones, en unas cuantas horas ya estás ahí. O también las cartas. ¿Cuánto tardaban en llegar una carta a su destino? A veces meses. Y ahora ya ni siquiera. Solo con el Skype uno habla y ya está hecho. Sin embargo, aunque la tecnología ha avanzado mucho y nos estamos beneficiando grandemente de ella y nos ha facilitado muchas cosas en la vida, no nos hace completamente felices. Porque la felicidad no puede venir de las cosas externas. Viene de adentro. Y la herramienta que nos ayuda para encontrar ese bienestar interno son estos principios filosóficos o a veces también principios religiosos. Ese camino espiritual es lo que nos va a ayudar a encontrar esa felicidad interna. Bueno, José, ya vamos a entrar en el texto para hacerte feliz, pero no muy feliz porque no vamos a avanzar mucho. Creo que estamos en la 319. Sí, ya vamos a entrar en el texto para hacerte feliz, pero no vamos a entrar en el texto para hacerte feliz, pero no vamos a entrar en el texto para hacerte feliz. Sí, ya vamos a entrar en el texto para hacerte feliz, pero no vamos a entrar en el texto para hacerte feliz, pero no vamos a entrar en el texto para hacerte feliz. Lo que dice la estrofa 319 dice, por favor que las atiendan quienes no sean dañinos, que sean virtuosos, que guarden sus votos, que sean amables con los visitantes, que sean amables con los visitantes, que sean veraces, que sean pacientes, no agresivos y que siempre sean diligentes. Aquí estamos para hacerte feliz. Aquí estamos para que podamos entender. Y nos vemos. y esto está relacionado con con la introducción que nos acaba de dar un momento si nos estaba mencionando que ese bienestar que estamos buscando viene de adentro viene de seguir un camino espiritual tener una base espiritual pues entonces precisamente aquí lo que en esta estrofa Nagarjuna lo que le aconseja al rey es que un rey es el que está en la cabeza que está dirigiendo a todo un pueblo entonces les debe de dar a ese pueblo esa base espiritual y claro, ¿cómo lo puede hacer el rey? pues construyendo templos construyendo monasterios construyendo lugares donde la gente pueda reunirse y pueda ir desarrollando ese camino espiritual para que logre desarrollarse como una mejor persona hace falta ese aspecto no podemos olvidar ese aspecto esa necesidad que también tiene la sociedad distintas creencias distintas religiones pero que tengan por lo menos esa base de esa espiritualidad que les ayuda a crecer como personas y es lo que dice esta estrofa aunque la palabra templo, monasterio en castellano no aparece en el verso pero Nagarjuna se está refiriendo que cree esos lugares donde la gente pueda desarrollar y practicar su camino espiritual pero también le dice aquellos que estén a cargo de esos lugares espirituales tienen que tener ocho características no puedes, le dice al rey no puedes poner a cualquiera ahí encargado de esos lugares tienes que meter a personas y aquí dice, por favor que las personas que van a atender si estamos hablando de un lugar espiritual un templo un centro, etc. que la persona que va a atender a los que vienen sea una persona que no les haga daño que sea virtuoso que sea una persona que está manteniendo bien sus votos su disciplina ética que sea amable con los visitantes que sean veraces que sean pacientes perdona, va al servicio un momentito yo los entretengo un ratito dice, perdona lo que pasa es que antes de entrar se bebió un buen termo de té ya tiene que ir al baño perdona, perdóname José bueno, entonces la persona que está encargada tiene que tener ocho características que son que no sea dañino que sea virtuoso que guarde bien sus votos que sea amable con los visitantes que sean veraces que sean pacientes no agresivos y que siempre sean diligentes ese es el consejo que le está dando Nagarjuna al rey ¿qué quiere decir Vara? ¿eh? Vara pues yo creo que sea que diga la verdad que sea honesto Vara viene de verdad que mal les cuento bueno esto está en la parte José que tú eres el que está siguiendo los encabezados esto vendría formar parte del encabezado número número dos que habíamos dicho se llama designar trabajo ¿sí? y entonces por eso ¿qué trabajo? ya que vas a dar le dice a Nagarjuna al rey ya que vas a dar un trabajo al estar construyendo estos templos estos lugares de culto pues al trabajador que escojas para ese lugar que tenga estas ocho ocho características bueno ya ven si Geshela no está yo no tengo mucho que inventarme dígame ah perfecto yo lo repito dice dice que repita las ocho características ¿por qué? porque nos vas a pasar con la lista ¿no? a ver si las tenemos ocho características que no hagan daño no hagan daño que sean virtuosos que guarden bien sus votos guarden bien sus votos que sean amables con los visitantes que sean veraces o honestos también que sean pacientes así que tengan mucha paciencia no agresivos y que siempre sean diligentes diligentes que tengan siempre ese entusiasmo esas ganas ya está ¿qué? ¿qué preguntaste? yo no le pregunté nada le he dicho que como él lleva un esquema donde están porque este texto está como dividido en partes y la vez pasada Geshela ya mencionó que esta sección tiene tres partes la primera parte la vimos con la estrofa anterior y esta es la segunda parte en donde es el designa trabajo y la tercera parte la de mantener el equilibrio que va a venir en la siguiente estrofa la 320 pero ese esquema no está en el texto que está colgado no porque el esquema lo que tenéis ahí es el texto raíz y la división es el comentario para explicarte el texto dice ah mira aquí lo que hizo Nagarjuna nos está hablando de esto 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 y luego cada estrofa como que señala un punto específico que está recalcando Nagarjuna Karen yo tengo una pregunta para ti que en la traducción cuando hablas del karma y tú dices no es necesariamente de vidas pasadas puede ser de esta vida pero es mejor pensar que es en vidas pasadas y yo estoy pensando en la traducción de esto es porque cuando dices es mejor pensar si parece que es mejor para nuestro práctico no es que significa que es más verdad no no es para ti es mucho más útil es mejor pensarlo que es resultado de vida para pues ya puedes sentarte ahí Nicol no es en ese sentido cuando lo dices es para tu propia para tu propia mente es mejor pensar oh lo hice en el pasado para no echarte la culpa si necesaria ay menos que me más que llevo Gracias. Gracias. Esta estrofa, aunque parece que va dirigida específicamente al que está encargado de un templo o de un lugar de culto, etc., es una frase que también la podemos aplicar nosotros en nuestra propia vida, en nuestro propio lugar de trabajo o actividad. Porque el primer punto es algo que a nosotros también debemos de estar practicando, el no dañar. Porque es importante cuando nosotros estamos en nuestro lugar, nuestra actividad laboral, el no generar esa envidia, esa competitividad, el no decir yo hago más que tú, sino porque eso nada más es provocar, afectar a otro, dañar. No. 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 que nosotros lo apliquemos en nuestra propia vida, es el ser virtuosos, que significa el seguir una conducta virtuosa. Y cuando hablamos de seguir una conducta virtuosa, se está refiriendo a estar, que va muy relacionado con la siguiente parte, de guardar bien una disciplina, porque está relacionado una conducta virtuosa también con mantener una disciplina. Por eso, ¿cuántas son las acciones que debemos evitar? Las acciones no virtuosas. Pues ya con solo, ya... Por supuesto, si tienes otros votos, por supuesto que hay que mantenerlo. Pero ya, aunque digas, bueno, es que no tengo ningún voto, ni mucho menos, pero ya con solo mantener el evitar las 10 acciones no virtuosas, ya solo con ese aspecto de no cometer ninguna de las 10 acciones no virtuosas, ya con eso te estás convirtiendo en una persona que está actuando de manera correcta, de manera virtuosa. Ya con solo eso, porque ya con evitar las 10 acciones no virtuosas, uno está ayudando a sí mismo, como también está siendo también de ayuda para los demás, siendo de ejemplo también para los demás. ¡Gracias! Cuando hablamos de un padre, necesitamos que nos contamos en un padre. En un padre no nos contamos en la sábana. Por eso nos contamos en el padre que nos contamos en un padre. Y ahora, en el año pasado, nos contamos que no paga. Y lo mismo, estas ocho características las tenemos que llevar a cabo en nuestra propia vida. La podemos aplicar fácilmente en nuestro propio trabajo. El que no haya distinción, porque a veces podemos caer en el error de pensar, bueno, este es un empleado, un compañero de trabajo más antiguo, él sí sabe más, a estos son nuevos, entonces a los nuevos no les hago caso, los veo un poquito con menos precio. En cambio, a los antiguos los alabo más, los reconozco más. Y no es correcto. Debemos de cultivar una actitud de ecuanimidad. Es verdad que a veces en cuanto al salario no hay mucha ecuanimidad y cada uno va trabajando de acuerdo a sus responsabilidades. Pero en cuanto a personas, en cuanto a seres humanos, el hecho de tratar a todos con el mismo respeto, con la misma atención, sin crear esa distinción. Esto es como son superiores o esto es inferior, bueno, o como son más antiguos en la empresa y estos son nuevos. Y no crear esa distinción, tratar a todos con ese respeto y con amistosos. O también puede suceder lo contrario, llevarse mal con los antiguos del trabajo, con las personas antiguas, y llevarse muy bien con los nuevos. Y llega uno nuevo, otro nuevo, ya nos olvidamos del nuevo, porque ahora hay otro más nuevo. Es decir, no hay que tener ese tipo de comportamiento de distinguir a uno por otro, sino tratar a todos nuestros compañeros de trabajo con el mismo respeto, la misma manera amistosa. La otra característica que también nosotros, en nuestra actividad laboral, debemos de aplicar es el ser veraces, que significa el decir la verdad, de ser personas honestas. Y cualquiera que sea nuestro trabajo, aplicar la paciencia, que sí, a veces hay errores o sucede una situación desagradable, etcétera, pero aplicar la paciencia. La siguiente cualidad que también tenemos que aplicar es la de no discutir, que hemos dicho no ser agresivos. Porque si siempre estamos discutiendo y peleándonos con los compañeros, es algo que crea mal rollo en el trabajo, no solo entre tus compañeros, sino para ti mismo. Y la última característica, la octava, el ser diligente, siempre esforzarse. Y la otra característica, la otra característica, la otra característica, siempre esforzarse. Y la otra ocasión, unkejiza, el ser rings, la otra23, siempre esforzarse. Y la otra parte, las calles de alanna, los gobiernos, como los niveles, los ingresos, los árboles, que sí, sea que stability el mundo v�ir. Así esforzarse. Entonces, si no, simplemente regresalide. Y la otra característica, como que nos podrás hacer지,극amente te afectar al mismo nombre es imposible, concreta. divinos se butterfly de no ser super doświad. Todra que após josé 안에 di a 말이 entrar su y sentimientos, La estrofa, la 320 que nos habla de mantener el equilibrio, la ecuanimidad, dice Haz que el ciego, el enfermo, el humilde, el que carece de protección, el necesitado y el lisiado igualmente obtengan comida y bebida a diario. Es decir, todas estas personas que están pasando por estas situaciones, estas carencias, que sea como sea, procura el que, como le está hablando a un rey, procura que estas personas desvalidas tengan lo que necesiten, tengan sus necesidades cubiertas. Porque un rey está, tiene la responsabilidad de cuidar a sus súbditos, entonces tiene que cuidarlos asegurándose que especialmente los más desvalidos tengan lo que necesiten. Además, tenemos un rey está, tiene unas áreas sepultas, así como, se ha diciéndamos constantemente con la identidad en los trabajadores. No, nos sentamos un rey. Entonces, toda la investigación a los trabajadores, nosotros nos sentamos más durante un tonto, ya que se pueden darles un rey, nos sentamos muy bien, así que les ayudaban a un rey y estamos constantemente con los trabajadores, ya que antes, ya se fue probaste. תuna poyang tana poyang gibla garan zahoq manzo roba siz ungashan kabur bas tendera roba si hubiera servido. Significa ser generosos, practicar la generosidad para aquellas personas que están desprotegidas o incluso también hay personas que están enfermas, que necesitan de alguien que les ayude, les asista y si uno puede dar ese servicio de ayudar, de asistir, incluso no estamos hablando siempre de desconocidos, puede ser dentro de nuestros propios conocidos, si alguien está malito y nosotros podemos ayudarle el hecho de servirle como enfermero, enfermera y por supuesto aquellas personas que están necesitadas pues ayudarlas, practicar la generosidad, porque a fin de cuentas, ¿por qué necesitamos eso? Porque necesitamos méritos, necesitamos méritos, por lo tanto tenemos que ver que cuando nosotros practicamos generosidad, damos asistencia, ayuda, nosotros nos estamos también beneficiando, estamos ganando méritos, por esa razón también se incita mucho a hacer ofrecimientos. Si nosotros pusiamos en escala cuál es el objeto principal o lo que haces más fuerte, pues sería pues tu objeto de creencia, por ejemplo aquí nosotros pensamos en el campo de méritos donde está formado por todos esos seres santos, sagrados a los cuales hacemos ofrecimiento, pues claro, ese es nuestro principal objeto en el cual al hacer ofrecimiento sacamos, ganamos muchos méritos, pero también están nuestros padres, los padres también son un objeto que al hacerles una acción virtuosa se vuelve muy virtuosa, al practicar generosidad con ellos pues se vuelve una práctica de generosidad más elevada que si se haciera a una persona que a lo mejor desconocida, o si es una persona que está necesitada también porque está necesitada y tú haces ese acto de generosidad, se vuelve más virtuoso. Así que es simplemente ver que nosotros también a nuestro nivel podemos, en la medida en que podamos, ayudar, beneficiar, practicar la generosidad con los demás. Porque a veces cuando vemos dificultades, problemas, nos quedamos como espectadores y no podemos quedarnos solo como espectadores, si la están pasando mal, que penita están mal, si en nuestras manos hay una posibilidad de poder ayudar, es bueno también para nosotros hacerlo. ¿Dudas, preguntas? ¿Estás pensando sobre los méritos? I find the merit system confusing sometimes. Vale. Y I just made a note to myself that I thought, I think I prefer to do things without thinking about getting merits. Yes, para nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Te entiende muy bien la pregunta. Cuando te están dando la enseñanza, las instrucciones, como ahora, de cómo debemos comportarnos, el por qué debemos comportarnos y qué ganamos o cómo nos beneficiamos si seguimos ese comportamiento. Por parte del maestro es muy importante decirte qué ganas con ello, cómo te beneficias, para que así uno mismo empiece. Si tú ves los beneficios, entonces van haciendo a ti ese interés por irlo haciendo. Pero por parte del maestro o por parte de las instrucciones te tienen que decir, vas a sacar méritos, es para tu propio beneficio, tal, tal, tal. Pero tú a la hora de hacerlo, lo haces... Pero tú ya a la hora de practicarlo, ya no lo haces porque tú vas a sacar algo con ello. Por eso en las instrucciones de los textos dices, cuando tú lo practicas, olvídate del resultado que te va a traer, para que tú lo hagas de manera sincera, honesta. Lo hago porque es algo virtuoso, porque es algo que va a beneficiar a los demás y ya está. Porque es así como debemos practicar sin esperar nada a cambio, sino de una manera auténtica que nos salga del corazón. Pero el maestro, cuando nos está enseñando, él tiene que decirnos, es para tu bien, con esto tú vas a salir ganando con él, para que así nos anime a hacerlo. Pero ya a la hora de hacerlo, sin esperar nada a cambio. Aunque sales ganando, no es que sales ganando, pero es mentalmente hacerlo de corazón. ¿Sí? Sí. Y continuando con esa misma pregunta, también... Nicole, si ya han preguntado de eso, ¿para qué vuelves a preguntar lo mismo? Pregunta algo distinto. También porque yo también he pensado esto y luego, pues también necesitamos méritos para llegar a ser Budas, ¿no? Porque nuestro realmente, donde queremos ser, es omnisciente para ayudar a todos los seres. Entonces, sin los méritos no podemos llegar a eso. Entonces, también, en ese sentido está bien pensar, estoy haciéndolo por los méritos, porque sin los méritos... Lo estoy diciendo por los méritos, lo estás diciendo. Sí, sin los méritos nunca voy a llegar. Entonces, eso también es pensando en el beneficio por todos los seres. No, estás pensando por los méritos. Dedicando tus méritos. Ah, eso es otra cosa. ¿Cómo vas a dedicar méritos si no los tienes? Sí, sí. hermosa hermosa No, 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 no. Entonces, ya les toca a vosotros refutar. Lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que lo están viendo de maneras distintas. Por una parte, Maggie lo que decía era que cuando tú haces algo virtuoso, no le gusta pensar que lo haces por los méritos, sino porque realmente es algo bueno que está beneficiando. Y Gisela decía, está muy bien porque tienes que pensar, es para ayudar, para beneficiar, es algo bueno. Más que estar pensando en cuántos méritos vas a sacar con ello. Pero lo que tú estás diciendo es en otro contexto. Dice, necesito alcanzar el estado de un Buda. Por lo tanto, necesito acumular méritos. Pero claro, ahí hay un objetivo distinto. Dice, necesito convertirme en un Buda. ¿Y qué es un Buda? Para poder beneficiar a los demás. Entonces, necesito méritos para poder conseguirlo hacer, dar ese beneficio en su totalidad. Y no es que sean contradictorios estas dos maneras de pensar. Son enfocadas con metas distintas. No sé, enfocadas de manera distinta, pero están siendo acciones virtuosas. Sí, queda claro, para alcanzar la Budaidad y esa para hacer un acto bueno. Página 236, estrofa 5. Página 236, estrofa 2. 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 Estrofa 3. Estrofa 3.